Saludos, bienvenidos un día más al avance informativo de Noticias Cádiz. Hoy comenzamos contándoles que la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contra la municipalización en Cádiz. Recurrirá a través de la subdelegación del Gobierno la sentencia del contencioso administrativo que archivaba el recurso de la Administración del Partido Popular contra el rescate de los servicios de playa. La Abogacía del Estado recurrirá a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que desestimaba el recurso contra la municipalización de los servicios de playa en Cádiz con el objetivo de frenarla. Un recurso que interpuso la subdelegación del Gobierno durante la anterior etapa con el Partido Popular al frente del Ejecutivo Central. El alcalde de la ciudad ha criticado esta decisión que se ha cursado a través de la subdelegación provincial. José María González ha hablado de una triple alianza de la oposición con el único objetivo de atacarle a él y a su equipo de gobierno. La subdelegación del Gobierno gobernada ahora por el Partido Socialista sigue adelante con un nuevo recurso sobre el tema de la remunicipalización, contradiciendo lo que había dicho el delegado del Gobierno y haciendo exactamente, utilizando las Administraciones exactamente para lo que lo utilizaba el Partido Popular. Desde el Gobierno Municipal se apunta al subdelegado José Pacheco como autor de la decisión de volver a recurrir el rescate de los servicios de playa. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cádiz se ha desligado de la decisión de la Abogacía del Estado. José Pacheco ha confirmado que ya anunció su posición contraria a recurrir la sentencia. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha insistido en nota de prensa que sigue estando en contra del recurso de la municipalización de servicios del Ayuntamiento. De hecho, ha confirmado que desde la subdelegación ya se trasladó a la Abogacía del Estado su posición contraria a recurrir. Sin embargo, Pacheco ha señalado también que el órgano estatal es quien tiene autonomía plena en un proceso ya iniciado como este. Según el artículo 42 del Real Decreto de 2003 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, la interposición o preparación de recursos contra resoluciones judiciales se rige por lo que disponga la Abogacía General del Estado. Y así ha sucedido. La subdelegación señala por todo ello que acusar a su delegado de cambiar de opinión es una clara manifestación de desconocimiento del funcionamiento de la Administración del Estado. De hecho, José Pacheco ha vuelto a confirmar ser partidario del proceso de municipalización en Cádiz. Seguimos contándoles más actualidades este miércoles 7 de noviembre. El Hospital Puerta del Mar lleva a las urgencias pediátricas su plan de humanización. La consejera de Salud Marina Álvarez ha visitado esta mañana este servicio que ha sido renovado estéticamente y en cuanto a material para hacer más agradable la estancia a los pequeños. El Puerta del Mar ha puesto en marcha un proyecto de hospital optimista, amigo de los niños y niñas, transformando las urgencias pediátricas con el objetivo de hacer más agradable la estancia a los pequeños que acuden con sus familias a causa de un problema de salud. Esta área asistencial se ha transformado a través de decoración, nuevo mobiliario, equipamiento clínico e hilo musical. Los pacientes serán acogidos en un entorno muy distinto al de un centro hospitalario y que les sumergirá en el fondo marino con peces de colores, islas misteriosas e incluso les permitirá viajar en el submarino Nautilus. La consejera de Salud Marina Álvarez ha visitado este miércoles las instalaciones renovadas. Hacer los entornos hospitalarios más confortables, más agradables para el niño y su familia, intentar minimizar en todo lo posible el estrés que supone acudir a un centro hospitalario. La renovación de las urgencias pediátricas es la primera de las actuaciones previstas dentro de la adaptación del Hospital Universitario Puerta del Mar para los niños, una iniciativa que se enmarca en el plan de humanización del centro. En sala de espera, como tienen que esperar algún tiempo, montar una especie de sala de juego, donde hay juegos en paredes, hay sopa de letras y parece que es mentira, pero funciona. La mejora de las urgencias pediátricas ha supuesto una inversión de 50.000 euros. Destacar que por este servicio pasaron durante 2017 más de 25.000 niños, con una media de 70 atenciones de urgencia diarias y 2.000 al mes, siendo atendidos por un equipo de 34 profesionales sanitarios. Y ya acabamos de conocer que el presidente del gobierno anuncia que serán los bancos quienes paguen el impuesto. A los ciudadanos les ha manifestado que la compra de una vivienda es un plan de inversión. Así anuncia que los españoles nunca más pagarán este impuesto sino la banca. El jefe del Ejecutivo anuncia que reformará la ley hipotecaria mediante un real decreto ley para que los españoles no paguen nunca más los gastos hipotecarios, sino que sean el banco quien lo asuma. No obstante, deja claro que no tendrá carácter retroactivo y que entrará en vigor después de que el real decreto ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados. Así, espera contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Y más cosas. Este martes se celebró la primera de las cuatro sesiones del Foro de Cidecádiz. La Casa de Iberamérica acoge esta iniciativa en la que mediante varias sesiones de trabajo se analizarán las propuestas de cambio al reglamento de participación ciudadana. Habrá próximas citas a lo largo de este mes, los días 15, 22 y 29 de noviembre en horario de 5 a 8 de la tarde. Con este foro de Cidecádiz se pretende sacar las aportaciones y conclusiones para actualizar el reglamento de participación ciudadana que se elevará al Pleno para su aprobación. Y el Ayuntamiento a través de la Fundación Municipal de la Mujer amplía a noviembre el servicio de ludoteca que presta en el palillero durante los meses de verano. De esta forma, hasta el próximo día 30, las familias de Cádiz podrán disponer de ese servicio que facilita la conciliación. La ludoteca está disponible gratuitamente de 5 a 8 de la tarde y cuidará de niños de entre 3 y 10 años. Además de la atención de los menores para la tranquilidad de sus padres, ofrece talleres coeducativos para la promoción de los valores igualitarios desde la infancia. El número máximo de niños por cada taller será de 25. Y nueva entrega de los premios del periódico caditano La Voz. El Parado del Atlántico acogió la celebración de la décimo tercera edición de los galardones del medio de comunicación con sede en la capital. El Mar fue el protagonista de la entrega de estas distinciones que desde el año 2005 realiza el periódico a instituciones y personalidades distinguidas de la provincia de Cádiz. Tres enamorados del mismo, como son la malagueña Pasión Vega, el chef del mar Ángel León y el periodista Ángel Espósito se reunieron en esta ocasión dos entidades muy vinculadas a las actividades marítimas como son Navantia y el propio servicio marítimo de la Guardia Civil. A todos ellos se les premia por la redacción del periódico, por su trayectoria y su difusión de Cádiz con la ejemplaridad de su talento en cada uno de sus logros y actividades. Les contamos que continuamos con cielos cubiertos y precipitaciones en la provincia al menos hasta mañana jueves. Una situación que cambia a partir del viernes, antesala a un fin de semana que será estable y soleado. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de precipitaciones a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos generalizados más intensos en Grazalema con nieblas en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso, que marcarán entre los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sur arreciando a poniente por la tarde con intervalos de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y el flamenco cobra protagonismo en la recta final del año. Una veintena de adaptaciones, tres exposiciones, nueve clases magistrales y un flash mob son solo algunos de los ingredientes en la programación preparada por el Ayuntamiento de Cádiz para conmemorar el Día Mundial de Flamenco, que se celebrará el próximo 16 de noviembre. La teniente de alcalde de Cultura, Eva Tubío, y la directora del Centro Flamenco La Merce, han presentado hoy la programación que ya ha arrancado y que propone una intensa y variada agenda de actividades durante noviembre y diciembre. Una de las novedades de este año es el taller de escritura flamenca, a cargo del autor Miguel Ángel García Eluef. Y entre las actuaciones destacadas está el ballet flamenco de Andalucía en El Falla o el espectáculo de baile de Eduardo Guerrero. La programación concluirá con la inauguración de la escultura de Mariana Cornejo en la plaza junto al Centro Flamenco el próximo día 20 de diciembre. Antes y coincidiendo con el Día del Flamenco, habrá un flash mob de María Moreno con Sergio Monroy Alpriano, que ya tiene disponible la coreografía en redes sociales. La vemos. Con María Moreno, como decimos, nos vamos. Recuerden que tienen más noticias de Cádiz, una nueva cita informativa a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.